Tenemos que hablar de lo que pasó con Maluma. A ver, fíjate. Ay, ¿cómo les digo? A mí siempre me gusta defender a las mujeres, ¿no? Cuando viven un tipo de acoso, de violación y ese tipo, me molesta mucho que se pasen de listos, ¿no? Que se pasen de listos con ellas. Pero en este caso, que hay una mujer que dice que fue acosada, violada, y no sé qué tanto ahora por Maluma. Ay, no, Filip, se me hace una jaladota y un quererse colgar y un ser abusiva y demás. No más, no, su historia no me da. O sea, fíjate, resulta que esta mujer, que ahora dijo que es modelo, ¿no? Yo nunca la había visto en las pasarelas ni en la foto de las revistas, ¿no? Pero sé que es modelo, está bien. Bueno, que hubo un concierto de Maluma en Cancún en el 2015, creo, 2016, por ahí. Y ella fue con unas amigas. Entonces, ya ves que Maluma siempre sube a alguien al escenario para cantarle y luego les da beso. Perdón, que eso lo viene haciendo desde hace tiempo. Desde todos los conciertos. Pues resulta que dijeron, ¿quién quiere subir al escenario con Maluma? Y ya sabes, todas las mujeres que estaban hasta delante, pues levantaron la mano. Yo, 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 dice ella, fíjate, en segura. Me vieron a mí y luego, luego me llamaron. Ay, no, no, pues era la que les quedaba ahí, pues vente tú, órale, ¿no? Ya, la subieron. Que le cantó Maluma. Al término de la canción le da el beso, tan famoso. La gente grita, aplaude, no sé qué. Baja las luces completamente. Y que ahí le dio otro beso a Maluma, en la oscuridad. Y ya se la llevaron, ¿no? Ya, ok. Ya Maluma siguió dando su show y todo. Acto seguido, cuando ya se la llevan a ella para regresarla a su butaca, ¿qué le dice el de seguridad? Oye, ¿y qué vas a hacer hoy en la noche? A ver. Poco rojo, ¿no? No, nada, pues nada más venimos al show, pero ya, este, pues de aquí ya nos vamos, ¿por qué? No, pues es que el señor, este, va a querer que lo vayan a visitar a la habitación. Ah, bueno, este, sí está bien, ok. Termina el show y luego, luego hay para la habitación. Por lo que entendí fue ella sola, ya no fue con las amigas, fue ella al hotel. Sí, a ver, está bien que Maluma esté buenón, está bien que es muy famoso, está bien que es millonario, pero a ver, si te están invitando al hotel, para empezar no vas tú sola. Para terminar no vas a subir a la habitación, le vas a decir, claro que sí, con mucho gusto, nos vemos en el lobby, nos vemos en el restaurante, ¿no? En el bar. No que tienes que subir a la habitación, pues perdón, no, a la habitación no subo, no tengo a qué subir. Sí, creo yo, como están los tiempos y tantas cosas que han pasado, ya, ya, si no se cuidan entre ustedes también, pues oigan, está fregada la cosa. Bueno. Pues sí, pero es que también ahorita ya todo eso suena a dos cosas. Una, o que quieres tus cinco minutos de fama y quieres que de alguna manera agarrarte de algún famoso para poder conseguirlo, o quieres lana. Mira, por el lado de ella, por el lado de ella puede ser cinco minutos de fama, o el sueño guajiro de que me lo voy a enamorar con mis dotes para el amor, ¿verdad? Me lo voy a enamorar y mira, de la noche a la mañana voy a ser multimillonaria y voy a ser famosa y voy a ser todo lo que siempre soñé, ¿no? Ese es por el lado de ella, por el lado de él, un famoso que te invita inmediatamente a que subas a su habitación, ¿para qué quiere? ¿Para que hablen de cultura? Ah, pero, no, no. ¿Para que le des tu opinión sobre el show? No, no te quiere poner el cliente de su producción de discos. Para que le digas si las luces se veían bien desde tu lugar, ay, no, no, nos hagamos tarugos, ¿no? O sea, ya, 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 y más a esta edad de esta muchacha que se ve que ya tendrá unos 30 años, yo creo ahorita, de 20 añera, ¿no? Pues sabes a lo que vas y seguramente sabes a lo que quieres ir. Bueno, fue a la habitación. Ok, llega, entra a la habitación y estaba Maluma con uno de sus amigos y Maluma sin ropa nada más con su bata de baño. Foco rojo, ¿no? Oye, Maluma, pues nada más, este, digo, si, si, si piensas un poquito y realmente no quieres nada. Oye, Maluma, pues, este, qué gusto, gracias por haberme invitado. Fue un placer. Oye, me das una fotito y un beso, este, yo ya me tengo que ir y me están esperando aquí en el elevador, no sé qué. Y pela gallo, ¿no? Porque todo está muy claro. Sí, pues están escorriendo. Es lo que tendría que hacer cualquier muchachita que sabe y que está consciente que se está arriesgando a algo. ¿Cómo voy a llegar? Y resulta que al que le digo hola ya está encuerado. Oye, no. Neftalí Pérez dice, saludos, niñas puras y casas. Un fuerte saludo. Estoy en Atlanta, ya estoy en casa. Un fuerte saludo para todos. Ah, se regresó. Qué bueno, Neftalí, muchas gracias y mucha suerte. Cuídate mucho. Qué bueno que ya... Yo creo que ya bien recuperadito, ¿no? El Neftal ya. Esperemos que ya y que ya no ande ahí dándole besos a nadie para que no se vuelva a contagiar. ¿Eh? Bueno. Bueno, el caso es de que, fíjate, acto seguido, ¿qué siguió? Dice, entonces ya nos sentamos, empezamos a platicar y empezamos a tomar. Oigan, en serio, miren, y no es que me espante ni nada que tenga con que las mujeres tomen, ni mucho menos, pero yo creo que si estás en una situación como esta, en donde eres la invitada y estás con hombres y además no sabes o tu cabecita no te da para pensar qué es lo que realmente quieren, no tomen, mujercitas, háganse tontitas, así que les den la copita y miren, ahí la besan o la tiran por ahí, se hacen las disimuladas, no tomen, porque está de por medio de su integridad y se tienen que cuidar, ¿no? Pero no, empezamos a tomar y terminamos en sexo, Maluma y ella. Después salen de la habitación y afuera está el amigo, ¿no? Y entonces ya siguen platicando, siguen tomando, siguen en no sé qué. ¿Qué? Imagínate el desfiguro, si cuando ella llegó, el otro ya andaba según en bata, pues ya después del sexo, ¿cómo andarían los dos, no? Y ahí está el amigo. Bueno, pues que Maluma le empezó a decir, ay, pues ahora los tres juntos, ¿no? Y una vez, pues ya estamos allí, que no sé qué. No que, este, que no sé qué, no que, ándale, que, que, que nada más un ratito los tres y no sé qué. Bueno, pues en qué terminó la situación, en que dice ella, ay, pues yo como estaba ilusionada con él y ya estaba tomada, pues acepté. Pero no lo disfruté y entonces empieza, fue terrible, yo no creía. Y la otra Jota que la entrevistaba, entonces te violaron. Pues yo no quería. ¿Tú crees esa jaladota? ¿Tú crees esa palazada? No, pues más bien no le gustó ya con el amigo y por eso se quejó. Ay, ay, sí. No hubiera gustado, no hubiera sido violación. Capaz que ni se acuerda qué pasó. Si te está hablando que ella estaba borracha, cuando llegó ahí ya empezó de borracha y luego se la echó y luego otra borrachera, ya ni se acordaba. Más bien ahorita, pues ya dijo, pues, pues el otro no me agarró en serio, pues entonces ahora voy a hacer fama. Es lo que yo creo que quiere, pues, ¿qué más? No, y aparte tampoco hay una demanda ya ante las autoridades, eso sí. No, ¿y qué va a decir la demanda? No es menor de edad en primera y en segunda. Ella misma está diciendo que ella fue porque quiso ir al hotel. Ella llegó y empezó de borracha. Y ella fue la que se fue a acostar con el otro porque le encantaba. Si es que las cosas pasaron así realmente, que falta saber eso. Porque Maluma te aseguró que debe de tener otra historia. Pues sí. Pero sabes que es lo que me da coraje, que justamente por cosas como esta o la que decíamos hace rato de la otra chamaca, esta Lela, la que estuvo con Mario Bautista, por eso a las mujeres, que a las que realmente les hacen algo, a las que realmente violan, maltratan, humillan y les hacen mil cosas, luego ya no les crees. Sí. ¿No? Y todo, ¿por qué? Por andar de borracha. Es que desde el principio, cuando ya vienen los foquitos rojos, cuando ya empiezan las señales de alerta, de alarma y todo, y que tú no les vas haciendo caso, pues ya después para qué te quejas, ¿no? Bueno, pues así está la situación. Así que, miren, yo en primer lugar les digo, a esta mujer yo no le creo nada, no le creo que sea víctima, creo que, que este, que ella iba con esa intención, que a lo mejor no logró lo que ella pensó que iba a lograr, es problema de ella, y este, y ya, pero, pero por favor, ustedes sí, cuídense por favor, este, y si están con alguien que les guste, pues está bien que les guste y uno hace su luchita, ¿no? Pero por lo menos llévensela tranquilita y no anden tomando porque no saben a dónde puedan llegar las cosas y hasta dónde puedan regarla por andar en eso. Entonces, este, más como con las mujeres, ¿no? Es más, es más fácil que lo peguen para que ustedes se puedan escapar. Vámonos al carajo, ya se quedó bien borracho ahí el tipejo, y vámonos, ¿no? Pero así... Y si van buscando eso, mi George, pues también ya disfrútenlo, ¿no? O sea, no es algo que uno diga, o como tú decías hace rato, ¿no? Que se espante, o mucho menos, ¿no? Pero si ya van con esa firme idea de lo que quieren y saben lo que va a pasar, pues ya ratito para qué viene el arrepentimiento. Sí, ya no lo anden contando, si lo cuentan, cuéntenlo como una experiencia rica que pasó, y bueno, cuántos quisiéramos ya el trío, ¿no? Imagínate que Maluma ahorita me hable ahí, vente que vamos, tenemos un trío. Los Sanchos, yo creo, porque... Oigan, ya nos vamos, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse conectado. Fuimos más de ocho mil chismosos, muy a gusto. Espero que les hayan gustado los chismes, y los esperamos mañana a las dos de la tarde, por favor. Gracias, mi Philip. Gracias, mi George, cuídense mucho. Esto fue... En shock. Gracias. 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 Gracias.